Seamos hoy la respuesta del mañana. Cambiando el mundo a través de una energía más limpia y sostenible. Invirtiendo nuestros esfuerzos en abordar los retos de la transición energética. Liderando la puesta en marcha de proyectos de hidrógeno verde. Seamos hoy la respuesta del mañana. Combatiendo juntos el cambio climático. Desde el inicio del plan estratégico, hemos reducido un 30% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Un 7% en el último año. Para proteger los entornos donde tenemos actividad, entre otros proyectos, hemos reutilizado más de 19 millones de metros cúbicos en nuestras instalaciones. Reduciendo así el consumo de agua dulce en zonas especialmente secas. Seamos hoy la respuesta del mañana apostando por las energías renovables. Para que cada vez más hogares y empresas disfruten de una energía sostenible que venga del viento, del sol o del agua. En los últimos tres años hemos invertido en energías renovables más de 1.800 millones de euros en todo el mundo. Nuestra capacidad instalada se ha aumentado en Australia y hemos llegado a nuevos países como Estados Unidos con la compra de Hamel Renewables. Nuestra primera inversión en este mercado con importantes proyectos en producción solar y almacenamiento. Seamos hoy la respuesta del mañana afrontando grandes retos como la descarbonización. Por ello ya hemos empezado a inyectar en nuestra red de distribución gas renovable que tiene emisiones neutras de CO2 y en el futuro también trabajaremos con hidrógeno. Seamos hoy la respuesta del mañana trabajando cada día para ayudar a que el mundo se ponga en marcha con la innovación como aliada. Que nos ayuda a trabajar en modelos de negocios disruptivos como la movilidad sostenible que es una realidad. En Naturgy tenemos la mayor red de gasineras de España y facilitamos la recarga eléctrica en las ciudades. A lo que sumaremos, antes de 2025, las primeras hidrogeneras del país que contribuirán a evitar la emisión de 30.000 toneladas de CO2 al año. Seamos hoy la respuesta del mañana digitalizando la gestión de nuestras infraestructuras. Estamos digitalizando nuestras redes de distribución de electricidad a través de la sensorización, el uso de drones, la tecnología por satélite y la inteligencia artificial. Utilizando el data ofrecemos soluciones customizadas y obtenemos grandes eficiencias económicas. Seamos hoy la respuesta del mañana transformándonos. En todos los países, en todos nuestros negocios, con todo el compromiso de quienes formamos Naturgy. Ofreciendo a nuestros clientes y a la sociedad una energía fácil, con un precio justo, que cuenta con ventajas y ahorros, gracias a nuestras alianzas con terceros. Una energía 100% eco y soluciones eficientes, como son autoconsumo y el punto de recarga de vehículo eléctrico. Y un servicio excelente. Llegamos en menos de tres horas y tenemos una red de más de 140 tiendas. Seamos hoy la respuesta del mañana, haciendo más fácil la vida de las personas. Ofreciendo a nuestros clientes una solución personalizada e integral, con servicios adicionales como el mantenimiento de la instalación y la financiación. Y siempre con una atención cercana, disponible en el canal que prefieran, teléfono, online y por supuesto nuestras tiendas. Seamos hoy la respuesta del mañana, ayudando a los que más lo necesitan. Desde 2017, Fundación Naturgy ha mejorado la calidad de vida de más de 100.000 personas, gracias a nuestros voluntarios y entidades sociales como Cruz Roja o Caritas. Seamos hoy la respuesta del mañana, para lograr un mundo mejor. Con nuestro plan de sostenibilidad, en el que ha estado implicada toda la compañía, contribuimos al cumplimiento del plan estratégico. Seamos hoy la respuesta del mañana, escuchando. Comprometiéndonos. Pero sobre todo, actuando. En este vídeo aparece una parte muy pequeña de todos los empleados que formamos Naturgy, donde te hemos contado solo algunos de los proyectos que tenemos en marcha. Proyectos que muestran cómo la compañía está cambiando, que no paramos y que en 2021 seguimos avanzando con toda nuestra energía. Porque para ser hoy la respuesta del mañana, seguimos trabajando y transformándonos. Y lo estamos haciendo juntos. Naturgy.